Ya no tengo tiempo, pero saco tiempo a 100 pa' hacerme ticket Y solo comuniquen, sin dinero en mano aquí no se exige Lo tengo leído, a cada uno identifique Ando pichando y sin cojones que se piquen y que mastiquen lodo Que ayer que yo vine, tenía nada, ahora todo Ya me enviví ese disco, empezó como el oro Tique solitario, con ninguno hago coro y siempre oro Gracias a Dios por el talento, como el oro no se empeña Abrir más trabajo, son mucho menos enseñar Cachando mis códigos y piensan que se me adueñan Jugando tan vivo y viviendo lo que ellos sueñan Soy humilde y amable, pero no tan amigable No saluden los leyes antes de que ustedes hablen Roncan con dinaraje, no esperar el ego en el bolsillo no cabe Diciendo temas, por temas, los temas de ustedes no valen Y les tengo noticias, agarrando sweet and sour Humilde con malicia, remelecimos ritmo, pa' mi soy justicia El dinero no es droga, pero siempre envicia For real, I think I'm addicted to these hundred dollar bills You don't know how it feels Blew off 150k offer and a couple other deals Time is money, 30 minutes, I won't know, let's have a meal Give me two years and I'll get that I don't even feel pressure If you could do what I do, I hope that you could do it better Bring me a sweater My neck is getting colder and my wrist is getting wetter I live addicted to this chatter, yeah Your call has been forwarded to an automatic voice message Yo no repito lo que digo, se repite el sonido a mi grabadora Dora Hay unos cuantos pendientes a como yo vivo, vivo pendiente a la hora Hora Hasta que el presidente se convierte en mili Tenga a to' los míos brillando con doble BB's La paca overweight, saliéndose de los dickies Si, seis miradas raras, para eso están las plikies Si, situation sticky La prisión yo la aplico, ay, sé que tan estático Ahorro en comentarios, hoy cuidao con el aceite del piquete que me salpico Hablan de frente y más de parla, son fanáticos La ronca en el digital Ando concentrado en gasolinera total Legend forever, una leyenda inmortal Tú y yo nacemos igual que seis niveles Entrego música y me traigan cheques Una mafia musical Cuagua es presidente cada vez que voy a viajar Viajar por el Medio Oriente en un Ferrari, ¿por qué tal? A 120 José Rao viviendo un sueño real, yeah When you have finished recording, you may hang up or press one for more options A 120 Ocean Si, das va a la vez que voy a viajar, es avanzar they05 Uma Fighturs A Gracias por ver el video.